Buenos días, estas son las 5 de Millos. Hoy vamos a hablar un poco de la actualidad del fútbol profesional colombiano y algo también que pasa con el equipo embajador. Como siempre, seguí las recomendaciones. Recordamos aquí que lo hemos dicho estos días. Para salir de esta crisis, lo mejor es quedarse en casa, lo mejor es estar con nuestras familias, aplicar bien los procedimientos de la cuarentena, salir solo cuando sea necesario y estar atentos a todas las indicaciones que den las autoridades. De estas salimos todos. Y Millonarios nos espera cuando todo esto acabe allá en el Campini. Creo que es el sueño y el anhelo de muchos volver a estar viendo a Millonarios cantar un gol. Creo que ese primer gol que cantemos luego de que pase todo esto va a ser un grito de desahogo importante, un grito de desahogo que va a dejar salir toda esta tensión y todo este vacío que tenemos adentro por no ver fútbol y no ver a Millonarios. Hay algo, pues hablando de todo eso, pues queremos saber cosas de Millonarios. Pues recientemente la Asociación de Fútbolistas Profesionales de Colombia pues radicó una queja ante el Ministerio de Trabajo por lo que hicieron tres equipos, Santa Fe, lo que hizo Millonarios y Jaguares. Y seguramente vendrán otras porque ya Medellín hizo algo parecido de recortar salarios. La gente de los asociados de los futbolistas profesionales pues insisten que es una medida mal aplicada de Millonarios porque no se debe haber hecho de manera colectiva sino haber hablado individualmente con cada uno de los jugadores para reducir el tema del pago. Ojo, el pago, no reducir el tema de los salarios. Entonces pues radicaron una queja ante el Ministerio del Trabajo. Pues la verdad no entiendo mucho cuál es el alcance que tiene esa queja porque hasta donde escuché los capitanes de Millonarios lo hablaron Silva y Duque pues todos los jugadores estaban de acuerdo e iban a apoyar. Hablé también Jefferson Martínez y pues estaban apoyando a Millonarios en esa decisión que repito, no es una decisión de quitarle el sueldo, de bajarles el sueldo, de cambiar los contratos, que eso sí sería completamente ilegal, sino de decir, oiga, en estos tiempos de cuarentena no le vamos a pagar el 100% de su salario, le vamos a pagar un porcentaje y cuando ya todo empieza a andar normalmente ahí les vamos a pagar lo que le estamos debiendo pues de este tiempo que dure la cuarentena o que dure quieto el fútbol profesional colombiano. Repito, no sé el alcance o el poder que tengan para esas cosas y pues hablaría también un poco más de los jugadores si alguno de ellos se quejó porque la verdad creo que es el granito de arena que ellos tienen que poner, ellos no ganan mal, ellos deben tener, pues imagino yo que deben tener algunos ahorros, acceso a crédito, porque repito, ganan bien, la mayoría ganan bien en Millonarios y los que no ganan bien, Millonarios les iba a soportar el sueldo completo hasta mayo. Sobre el fútbol femenino, pues Millonarios decidió, según lo informó la propia Asociación de Fútbolistas Profesionales, pues decidió con las futbolistas que había hecho contrato porque no lo había hecho contrato con todas las futbolistas del plantel pues de común acuerdo terminar el contrato pues igual creo que había un periodo de prueba si era por un tiempo el caso fue que de común acuerdo Millonarios va a contar con las jugadoras Millonarios no es que no vaya a contar el fútbol profesional femenino va a seguir igual que el fútbol profesional masculino es un requisito de la Conmebol que haya torneo y más después de lo que pase luego de esta cuarentena luego de que pase todo el riesgo con el tema de esta pandemia pues la Conmebol va a exigir el torneo de fútbol femenino así como va a querer que se terminen los torneos y va a realizar libertadores en Sudamericana todo eso pues también vendrá el torneo femenino entonces seguramente ahí volverán a ser contratadas y repito, insisto no sé cuál es el fundamento legal de la Asociación de Fútbolistas Profesionales para interponer demandas ante el Ministerio de Trabajo a nombre de los futbolistas que pues la mayoría ha expresado estar de acuerdo en cómo ha manejado Millonarios el tema vamos a ver entonces qué resulta esperamos el concepto del Ministerio del Trabajo para mí, para mí Mauricio Gordillo es más una medida ¿cómo decirlo? no sé, de darse publicidad de darse promoción y mal hecho porque repito al menos en Millonarios se hizo de una manera consciente de una manera clara de que todos porque no se les va a dejar pagar a los futbolistas que ganan más sino que todos tuvieran dinero suficiente para vivir en estos tres meses porque están pensando lo que sea hasta los primeros de junio entonces Gravia y señores de la Asociación de Fútbolistas Profesionales de Colombia hay muchos equipos por lo que sí hay que pelear y desgastar el tiempo y no en este caso de Millonarios y la tercera noticia pues primero va ligada al tema de plata ya la Conmebol autorizó el giro de un porcentaje de los derechos que tiene Millonarios por haber accedido a la siguiente fase de la Sudamericana si Millonarios quiere que creo que lo va a hacer le pueden anticipar 225 mil dólares de lo que tenía presupuestado para darle en mayo por el tema de Copa Sudamericana son 375 mil dólares entonces ahí le van a dar un porcentaje de anticipo que como está la tasa del dólar hoy pues le sirven muchísimo a Millonarios para solventar el flujo de caja recordemos que en la entrevista Gustavo Zarpas dijo pues que todo estaba cuadrado con préstamos y todo para llegar a finales de mayo que ellos estaban buscando todavía un dinero extra para completar hasta principios de junio que es cuando creían ellos que el fútbol podría volver a empezar entonces ese dinero le cae muy bien a Millonarios pues para cumplir con todas las obligaciones que tiene y ahí empalmamos con el tema del señor Vélez el presidente de la DIMAYOR Juan Enrique Vélez que pues envió una carta al presidente Iván Duque pues pidiéndole que tenía que mirar auxilios sí o beneficios o mirar cómo iba a ayudar a que la industria del fútbol pues volviera a impulsarse luego que acabara toda esta crisis el presidente Vélez insiste pues lo dice en su carta que el fútbol ha sido colaborador con el tema del gobierno con todo lo que han pedido y que ellos no quieren más de lo que las otras empresas les van a dar sino que los incluyan en el plan de reactivación económica que seguramente vendrá eso está claro por parte del gobierno nacional para toda la economía para volver a impulsar la economía dice señor Vélez pues que ellos se hacen ellos son merecedores así como las otras agremiaciones o las otras industrias que hay en el país pues de recibir algo para salvar y para reactivar el tema del fútbol en Colombia y entonces aquí es donde entramos a calificar el tema del presidente Jorge Enrique Vélez hombre que es muy desafortunada desafortunada la carta porque primero él en una declaración totalmente pero totalmente inoportuna totalmente innecesaria respondió a la propuesta de un senador un representante de la cámara que quería incluir en la reforma tributaria pues algo que obligaba a la Di Mayor a transmitir por abierta un partido de fútbol cosa que no iba a pasar cosa que todos sabíamos que era más ganas de figurar de un político pero él se lo tomó muy a pecho engoló la voz alzó la voz y dijo pues que que repito en una declaración fuera de forma fuera de tono pues que si el gobierno quería transmitir un partido por televisión abierta pues que sencillo que le mandaba la factura la cuenta de cobro al estado colombiano entonces ahora queda muy mal salir a pedir dinero salir a pedir una ayuda para reactivar el fútbol o para los equipos la verdad queda muy mal hecho queda totalmente fuera de foco todo lo que hizo con la carta del señor Vélez hay mejores maneras de pedirle al estado ayuda no sé de pronto un descuento en el arrendamiento del estadio un descuento en la boletería pero pedir dinero pedir dinero en un momento tan crítico del país donde la salud donde la educación donde hay muchas cosas que hay que fortalecer la alimentación de la población vulnerable de este país entonces salir a pedir dinero pues queda mal la verdad no queda bien más bien debería ser proactivo para ayudar poner a disposición el fútbol colombiano para recoger recursos para sectores vulnerables donde ellos puedan ayudar un sector específico cada clásico de cada región debería estar en servicio después de que pase todo esto pues para recoger dinero para recoger fondos para ayudar que primero dar la mano decirle al estado mire le voy a ayudar acá le voy a ayudar acá venga mireme cómo me ayuda cómo puede ayudarme no es que no sea necesaria o no es que no deba pedirse de pronto una ayuda para reactivar un sector de la economía que genera empleos genera recursos genera muchas cosas formales e informales directos e indirectos pero hombre pedir así de buenas a primeras plata es lo que queda mal señor Vélez se ha equivocado garrafalmente y ya para cerrar con este tema de noticias pequeñas que ha dado en este momento el fútbol colombiano pues la verdad el tema del 18 de abril pues ya está prácticamente cancelado falta la confirmación oficial de lo que esperan los equipos para volver a competencias queda pendiente subiendo términos de las fechas entonces podría ser a principios de junio la primera semana de junio en que el fútbol profesional volvería tal como incluso ya le había hecho gustado ser para que ellos tengan en mente que el fútbol profesional que la competencia que volver a estar en el estadio sería por allá a principios de junio la idea es jugar miércoles domingo miércoles domingo miércoles domingo hasta acabar el torneo con los mismos play-offs solo clasificarían los cuatro primeros ida y vuelta y luego la final también habría que revisar entonces qué información va a dar la FIFA sobre el tema de los contratos porque muchos contratos se vencen el 30 de junio y pues los jugadores quedarían o libres o tendrían que devolver a préstamo entonces la FIFA emitirá en estos días dependiendo cómo evolucione también todo en Europa pues el reglamento en caso de los contratos que terminan el 30 de junio la FIFA ha pensado en alargarlos hasta el 30 de julio un mes todos los contratos todos los contratos de los futbolistas previendo que se demoren unos días de julio más para terminar pues todos los torneos alrededor del mundo la FIFA también ha dicho que ellos tienen dinero que el caso que se necesite van a hablar federación por federación en caso de que haya un ente aparte como la Di Mayor a Superliga Argentina pues también se va a hablar con ellos para distribuir esos dineros entre los equipos si se necesitan en caso de que se necesiten hay un tema ahí con WinSports que pues el presidente no ha hablado y también la verdad no se le ha preguntado y es que qué va a pasar con el tema de los derechos de televisión qué va a pasar con este mes con el mes siguiente WinSports está desembolsando normal o hasta que haya fútbol va a desembolsar qué va a pasar con este tiempo muerto digámoslo así qué está pasando con el tema de las suscripciones porque me imagino que WinSports ha dicho que va a ser el marzo gratis va a devolver dinero cómo funciona ahí el tema de la devolución hay un pedazo del dinero que no se le ha contado a la gente y sería bueno que le comentaran pues porque ahí ganan y pierden todos no olviden suscribirse acá donde dice suscribirse a Facebook Twitter e Instagram estamos como a las 5 de millos mañana volvemos con un expediente ya pues vimos los primeros dos que se los he dejado acá en las tarjetas y pues seguimos pendientes de la actualidad hace mucha falta millonarios hace mucha falta ver fútbol de cualquiera incluso ya pero bueno digamos que pequeño sacrificio para que todo salga bien y podamos volver rápido al estadio se fueron las 5 de milla nos vemos mañana entonces chao